No se sigo al lado. Primero que nada, háblame de usted. Ah, pues yo me llamo Leo San Juan y tengo una palabra de... Digo, que me hables con respeto, patán. A ver, repíteme tu pregunta. Disculpe, señorita Teodora. Mi nombre completo es Teodora Vicenta de la Purísima Concepción de la Inmaculada Trinidad Villa Vicencio, duquesa de Oraveraz, marquesa del Jujuy y niña de la Condesa. Eh, sí, Teodora, todo eso. ¿Fuera usted tan amable de decirme si ha visto a mi hermano Nando? Ah, sí. El chamaquito ese que dice que tiene un hermano que le dicen chisguete y que grita, ¡Leo, Leo, ayúdame! Y que van a sacrificar... ¡Ach! Que le bajen dos rayitas a su volumen. Él está por ahí.